Bebiendo el lagrimal sagrado de un pájaro que sale en guerra me aferro al corazón que lleva las mechas de volar bien bajo la aliento como un bruto en cueros besándole la mugre a mis alas suspiro hasta tragar mis babas y suelto la inrazón del pecho caídos al barrial despierto del mismo sonador de agullidos mis manos y tu piel se va al viento desnudo el pedregal de mi alma nacida de lechuza y cuerpo y espero deslumbrar mis huesos con rastros de sudor y savia cayendo una vez más al barro con gajos de violeta y perro naciéndome de un paño grueso hilado en el telar del llanto sencillos como luz del vino tus ojos reflejaron lluvias caídas caídas pa tejer la piel del río caídos al barrial despierto del mismo sonador de agullidos mis manos y tu piel se van al viento caídos al barri